El fútbol es muy distinto, tiene otro equipo allá, las circunstancias son totalmente distintas, es un jugador que por las estadísticas se acomoda mucho allá y acá no, esa es la realidad. Entonces es sin lugar a duda el mejor jugador peruano de la historia, el que más títulos ha ganado, eso no se lo puede quitar nadie, es un referente para todos los peruanos, ha dejado el nombre del país siempre en lo más alto a nivel internacional, tú cuando hablas de Perú afuera, el primero que te van a nombrar es a Claudia, entonces nosotros como peruanos, yo como jugador de fútbol peruano tengo mucho que agradecerle, si es que ha tenido buenas o malas actuaciones en la selección, eso ya le compete al entrenador ver si lo hace jugar o no. Obviamente nadie está contento, era importante sacar buenos resultados y empatar con Venezuela el local no estaba en los planes, ir allá, perder quizás sí, pero me hubiese gustado ver un poco más el equipo. Pero bueno, acá hay que simplemente apoyar en estos momentos que está difícil simplemente darle toda la fe a los compañeros que puedan integrar a la selección y ojalá esto lo sacan adelante. Nos ha servido mucho obviamente para ponerse bien físicamente, recuperarse, de los partidos que fueron bastante seguidos, hicimos varios partidos de práctica en los cuales nos fue bastante bien, así que estamos contentos, estamos muy ilusionados con jugar este clásico local, que sea una fiesta de fútbol y que todos vengan a disfrutar. El hincha siempre va a querer que voliemos, que se vea un fútbol espectacular, que hagamos tres guachas o diez guachas por partido y eso, la realidad no es así. Nos gustaría dar el mejor show posible porque el hincha de Alianza se lo merece, pero yo con darle el triunfo me voy contento.